Está Jemir Silva, él es docente, politólogo y nos acompaña también para nutrir esta conversa. ¿Cómo estás, Chamil? Buenas noches, buenas noches a las compañeras, al colectivo Raíces de Resistencia. Muchísimas gracias por la invitación, espero poder aportar. Conectan y que puede que vean este video. ¿Chamil te escuchó entrecortado? ¿Chamil? En los próximos días. ¿No se me oye? Ya te escuchamos un mejor. Escuchando y bien. Bueno, la pregunta sobre todo, según la entiendo, es qué desafíos tenemos hoy en día para hacer real ese proyecto de unidad y de autonomía que, pues, se marcó hace poco más de 200 años. Y yo creo que la pregunta es pertinente, sobre todo porque hay que entender que el proyecto de Simón Bolívar, según como yo lo he estudiado y lo he venido entendiendo, fue sobre todo un proyecto no solo de unidad latinoamericana, sino de unidad latinoamericana en clave republicana. En clave republicana, ¿sí? En clave republicana y en clave también, sobre todo antiimperialista, ¿ya? Entonces, cuando uno se pone a revisar los procesos de independencia, se da cuenta sobre todo de que, pues, venían décadas de intentos, pero décadas en donde los negros iban por un lado, los indígenas por el otro, los mestizos por el otro. Y el problema era, pues, que estaban cruzados por una matriz fascista que, de todas maneras, no hemos podido superar, pero que llega el proyecto bolivariano y dice como que, a ver, ¿a qué es la ciudadanía o la idea de ciudadanía? Y esa idea de ciudadanía solo es posible si rompemos con eso y nos consideramos todos iguales. Entonces, ahí viene la importancia de Haití, que profundizó sobre todo la Revolución Francesa. El compromiso que el mismo Simón Bolívar tiene con Haití a propósito del apoyo que le dio para su proyecto. Entonces, la intención que se da no era solo independizarse de los españoles, sino construir repúblicas que hicieran tangible esa idea relativamente, pues, moderna de que todos y todos somos iguales. Entonces, ¿y cuál era, y cuál es el, digamos, la articulación con esa idea antiimperial? La posibilidad de hacer real esas repúblicas solo serían posibles si nos uníamos y nos uníamos para poder asegurar esa independencia y poder construir, pues, bienestar en nuestros países. Ahora, ¿eso cómo se traduce a la actualidad? Pues, todos sabemos que Simón Bolívar murió posteriormente a que se materialice ese proceso de independencia. Uno de los problemas de ese proceso de independencia era que estaba soportado completamente en su figura y su liderazgo. Y, pues, en el momento en que el hombre, pues, muere, todos sus generales terminan como sucumbiendo a intereses particulares, intereses de las élites que habían gobernado, pues, nuestra región. Y también intereses de las potencias emergentes y la misma Europa del momento. Y venimos de 200 años intentando o recordando sobre todo la potencia de ese proyecto. Tanto así que, pues, ahorita mencionaban a Gustavo Petro en la CELAC, una de las cosas que dijo el presidente en esta reunión de la CELAC con la Unión Europea era que, pues, que nos debería dar igual apoyar a Rusia o a Estados Unidos, que nosotros nos deberíamos preocupar por nuestros propios intereses. Y eso tiene que ver con lo que mencionaba de la importancia de la unidad. Vivimos en un momento histórico en donde estamos enfrentando desafíos globales que, para poderle hacer frente de manera soberana e independiente, tenemos que juntarnos. Me explico, un país tan insignificante como Colombia no tiene que hacer nada frente a un país gigantesco como China. Pero una región como América Latina, si logra unificar criterios, sí tiene cómo hablar de tú a tú con una potencia, con la potencia del siglo XXI, que es China. Y ahí está la importancia de la unidad, el desafío de la unidad. Si no queremos entrar en el juego de nuevas dependencias en el siglo XXI, es necesario construir esa unidad, pues, esa unidad bolivariana de hace 200 años. Esa unidad que estaba pensada para, pues, que no nos determinaran desde afuera, que era lo que como pueblos. ¿Cuál ha sido el problema? Pues los problemas han sido los que todos conocemos. Los mismos intereses particulares de las élites que están en estos países, la misma incidencia de, pues, en los últimos 200 años, sobre todo Estados Unidos. Pero hoy, hoy, hoy el mundo es muchísimo más complejo. Hoy, sobre todo el territorio latinoamericano y caribeño, es un territorio de vital interés para Rusia, para China, para el mismo Estados Unidos. Un Estados Unidos en decadencia, una China ascendiendo y una Unión Europea en la mitad que, pues, todavía no sabe, pues, cuál es su lugar. Y, pues, cualquier gobernante con un poquito de claridad, lo que tiene que hacer es aprender a jugar dentro de ese juego geopolítico en función de los intereses de los pueblos, pues, con los que tiene su responsabilidad. Entonces, uno que está viendo ahorita, que por lo menos hay ciertos gobiernos que están entendiendo eso, las reuniones de Petro con Lula, sí, la intención de Petro, Lula y Andrés Manuel López Obrador de dejar de dejar de estar copiándole a Estados Unidos como se le ha copiado en los últimos 10 años, más o menos. ¿Cuál es el problema? Y con esto cierro. Pues, que no debería ser una pretensión solo de gobiernos nacionales, sino que deberían ser pretensiones de Estados. Y ahí es donde entra también la necesidad de poner estas conversaciones sobre la opinión pública, pues, porque tenemos unas culturas muy parroquiales que no nos pensamos globalmente, ni siquiera regionalmente. Y es importante que, pues, como ciudadanos entendamos la necesidad de hablar de política exterior, la necesidad de hablar de integración, la necesidad de hablar de integración en clave de futuro, sí, en clave de lo que podemos llegar a ser en el siglo XXI, si logramos materializar todos estos proyectos, digamos, y todos estos sueños de unidad. Yo creo que es posible, yo creo que es necesario, pero para que sea sobre todo en clave democrática y republicana, como mencionaba ahorita, tiene que ser empujada también desde abajo y desde organizaciones sociales y populares. O si no, pues, vamos a tener, vamos a volver a sufrir fracasos similares a los que hemos venido, digamos, viviendo. Y con eso ya cierro, creo que me pasé los cinco minutos. Por la aclaración, retomando, entonces, como que la pregunta es sobre el extractivismo, si las reformas del pacto histórico están encaminadas a resolver como este problema del extractivismo en clave de soberanía. Y una búsqueda, listo. Miren, a propósito también de lo mencionado ahorita, me parece importante como retomar algo, y es cuando uno estudia relaciones internacionales, hay un tipo griego que se llama Tucídides, que decía algo así como que en relaciones internacionales los fuertes hacen lo que quieren y los débiles lo que deben, y por eso es importante la unidad, porque si uno es un país insignificante tiene que juntarse con otros para poder sumar fuerzas y poderle hacer frente a los que hacen lo que se les da la gana, sea Rusia, sea China, sea Estados Unidos, sea la misma Unión Europea. Hay algo de lo que no se habló en esa reunión de la CELAC, por lo menos en medios de comunicación, y es que la Unión Europea ya tiene proyectado más o menos una inversión de unos 45 mil millones de euros en toda América Latina, en una iniciativa que se llama, si no estoy mal, Get Get Away, algo así, 40 mil millones de euros en los próximos años, que son sobre todo proyectos extractivos o proyectos de inversión de infraestructura. Lo cual se pone a revisar, pues en esa iniciativa están involucradas muchísimas, y hay un montón de proyectos entre esos, por ejemplo, si no estoy mal, la segunda línea del metro acá en Bogotá. ¿Cuál es el problema ahí? Pues que para nosotros en Colombia, lo que el mismo presidente dijo ahorita en su discurso del 20 de julio, que es la justicia ambiental y la justicia social, pues necesitamos plata, necesitamos financiamiento, y el financiamiento se puede sacar de dos lados, con reformas tributarias a los ricos de este país, ya que no es sencillo si no tenemos mayorías absolutas en el Congreso, o con cooperación internacional o inversión extranjera. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues desafortunadamente todavía vivimos en un sistema capitalista global. Entonces ese financiamiento lo podemos sacar o de China o de Estados Unidos o de la misma Unión Europea. El problema es, pues, ¿cuáles son los condicionamientos de ese financiamiento? Y la única manera de poner condiciones favorables a nuestros pueblos es si nos juntamos. Si Colombia negocia por su lado, si Venezuela negocia por su lado, pues muy seguramente los 30 países de la Unión Europea van a hacer lo que quieran en esas negociaciones. Entonces, si en algo tenemos que ponernos de acuerdo, y no creo que nos vayamos a poner de acuerdo en estos cuatro años, es en cómo unificar criterios para poder negociar con fuerza en el mundo que tenemos ahora. La misma China tiene algo que se llama la iniciativa de la ruta de la seda del siglo XXI y ya tiene inversiones en por lo menos 20 países de América Latina. Colombia, y por lo menos el presidente, señala que su apuesta es esa, la justicia social y la justicia ambiental, y que para eso quiere hacer, en cuanto a la justicia ambiental, la transferencia, la transición energética, quiere rescatar la Amazonía, y pues eso del rescate de la Amazonía tiene que ver con lo que mencionaba Diana, y era con lo de intercambiar deuda por deforestación, más o menos. Entonces, como que, quiera es una propuesta así súper radical de condónenme la deuda, sino que es una propuesta más bien de que lo que yo me gaste evitando la deforestación, ustedes me lo descuentan de la deuda que yo tengo con las diferentes bancas multilaterales. ¿Yo qué creo? Lo que he mencionado ahorita, pues sí, es importante que los gobiernos tengan la posibilidad de estar acompañados de organizaciones sociales y populares para poder hacerle frente a, sobre todo, a estos poderes transnacionales. Les pongo un ejemplo. Grecia, hace unos años, estaba en una situación financiera, estaba y está en una situación financiera súper compleja, y lo que hizo el gobierno de Siriza, que era también una coalición estilo el pacto histórico, fue proponerle a la ciudadanía dos opciones. O nos arrodillamos al Banco Central Europeo, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y hacemos todos los recortes que nos están obligando a hacer. O, por el contrario, nos salimos de la Unión Europea y le decimos como a la mierda todas estas deudas y no las pagamos. Y eso nos libera plata para, pues, resolver nuestros problemas y nuestras urgencias. Hicieron un referendo. La gente votó que sí, que nos salía PEA, y que todo bien, mandemos a la mierda a toda esta gente. Y el gobierno se aculilló y dijo, mejor no, hagámosle caso a las entidades multilaterales. La única manera de que un gobierno como de izquierda tenga la fuerza para hacerle frente a poderes, a potencias multilaterales, sea el Fondo Monetario, sea el mismo Banco de los BRICS, o el banco que sea, o la empresa transnacional que sea, él sí está acompañado de la fuerza de las calles. Si no lo hace, pues es imposible. Y yo creo que, y con esto cierro, por eso es importante poner estas discusiones sobre la opinión pública y aterrizarlas lo más posible para que sean importantes o para que la gente, pues, no me gusta esa palabra de a pie, las considero importantes. Gracias. Bueno, antes de eso, yo quiero mencionar dos cosas que se me quedaron de la última intervención, y una es el tema de la soberanía monetaria. Yo creo que eso es clave, y eso es clave, sobre todo, porque cuando uno habla de este tema con muchas personas normalmente creen que dolarizar la economía es algo, digamos, beneficio como el nuestro, pero, pues, al mismo tiempo, es no entender la importancia de la soberanía monetaria. Entonces, eso es algo que Ecuador tiene muy complicado ahorita, pues, porque es muy fácil renunciar a una moneda y asumir una moneda extranjera como el dólar estadounidense, pero es muy difícil revertir ese proceso. Rafael Correa, como en diez años de gobierno, no tenía todo el apoyo popular para hacerlo. ¿Es importante una moneda continental? Sí, pero no igual al euro, porque lo que pasa con el euro es que el euro, digamos, arrodilla a los países más pequeños de la Unión Europea, estilo Grecia, España y Portugal, frente a los países grandes que son Francia y Alemania. Hay que pensarse otra clase de moneda continental en donde no terminemos arrodillados a Brasil o México, ¿sí? Y eso, pues, tienen que hacerlo pues las organizaciones sociales y tienen que hacerlo los profesionales que nos pensamos otras maneras y otros mundos posibles, desde lo técnico también, porque también hay algo que en todas estas discusiones y es que lo técnico, entre comillas, está como monopolizado por organizaciones de derecha y organizaciones de las élites y es importante que haya un discurso técnico desde la izquierda y desde lo popular. Dos, en cuanto a el tema de la justicia social, hay un tema clave y es la urgencia de la transformación productiva de este país y en eso hay algo que no alcancé a profundizar y es que la transición energética también puede ser un proceso extrajusto y desigual y para eso es importante una propuesta de este gobierno que quedó dentro del plan de desarrollo y son las comunidades energéticas y las comunidades energéticas deberían hacer la apuesta sobre todo a fortalecer organizaciones sociales y populares. ¿Por qué? Pues porque así como un proyecto eólico puede ser manejado por una transnacional china y pues se va a tener energías limpias un proyecto eólico debería ser manejado por comunidades campesinas, indígenas, afro o comunidades urbanas. No es lo mismo en clave sobre todo democrática y popular. Y en cuanto a la pregunta ahora sí pues yo sí creo que hay que entender algo y es que la historia nos sirve sobre todo para entender hacia pues qué futuros son posibles y para tener los pies muy pegados sobre la tierra. O sea, es importante y es necesario soñar pero es necesario soñar siendo muy realistas sobre cuál estamos y cuáles son nuestras verdaderas posibilidades. Lo decía ahorita el pacto histórico no es mayoría absoluta en el Congreso entonces es imposible no pasar pues que las propuestas que se tenían en campaña pasen como cualquier militante del pacto histórico quisiera que pasara más o menos. Si queremos que eso ocurra pues toca ser mayoría absoluta en el Congreso de la República y mientras eso no pase pues toca concertar con las fuerzas que tradicionalmente han estado gobernando este país y esa es la trampa de la democracia liberal y en esa trampa de la democracia liberal pues también está algo importante y es que hoy los golpes de Estado no los hacen necesariamente los ejércitos ¿sí? no los hacen necesariamente los generales hoy de lo que hablamos en América Latina es sobre todo de guerras jurídicas y de guerras mediáticas y hoy sobre todo en este mundo de la posverdad no es suficiente con gobernar bien ¿sí? es necesario saber contar el cuento entonces si no somos capaces de manejar la narrativa pues puede que este sea el mejor gobierno que ha tenido este país en los últimos 50 años pero mientras los medios tradicionales que son propiedad de corporaciones y de grupos económicos gigantescos manejen una narrativa de caos y destrucción pues va a ser imposible que este gobierno dure más de cuatro años así de sencillo en medio de esa misma crisis de la democracia liberal hoy los golpistas son están en la revista Semana en Caracol en redes sociales trabajando todo el tiempo y es importante preocuparse por la narrativa y preocuparse por una narrativa que sea capaz de salir de las redes sociales en un país como este la mayoría de gente no está pegada a Twitter y a Facebook ¿sí? la mayoría de gente y por WhatsApp se mueve todo el tiempo falsas noticias y mentiras que cualquier persona la cree y no la cree por estúpida la cree pues porque nosotros somos así y le creemos a quienes le tenemos confianza y es importante que se el gobierno y yo no lo veo que se esté pensando en estos momentos y también desde las mismas organizaciones estrategias de comunicación más allá de las redes sociales para poder disputar esa narrativa porque lo menos grave que puede pasar es que en cuatro años pues vuelva un gobierno de extrema derecha lo más grave que puede pasar es que pues que no seamos capaces de mantener de extender esto extender esto más allá de cuatro años el proyecto planteado por este gobierno no es para cuatro años es para mínimo doce años y entonces y la única manera de hacerlo digamos en medio de todas estas trampas de la democracia liberal es uno gobernando bien y haciendo errores errores idiotas como por ejemplo que una ministra de minas haga contratar al esposo sí o y al mismo tiempo intenten disputándose la narrativa más allá de redes sociales porque un país como este vivimos en burbujas en donde creemos que todos estamos conectados a twitter y a nuestros celulares y es importante disputar esa narrativa porque si no pues esto no va no va a durar más de cuatro años y estamos en un momento en donde se está disputando el país de los próximos veinte años me me pase otra vez del tiempo entonces me callo esos nuevos procesos de soberanía como resaltarían el rol de la mujer y otras diversidades esa es la pregunta ¿cierto? bueno yo no quiero ser como bueno no quiero quedar como en anacronismos pero si creo que no pues evidentemente las mujeres fueron invisibilizadas en los procesos de independencia de hace doscientos años pues porque vivíamos en ese mundo un mundo muchísimo más patriarcal y machista que el que tenemos hoy en día pero a pesar de eso pues hay figuras que todos conocemos ya mencionadas y en algún momento leí que por lo menos en el ejército libertador tuvo que según los registros históricos por lo menos unas tres mil mujeres soldados soldadas que tuvieron alguna participación pues en las batallas tal vez a la que habría que mencionar particularmente es a la misma Manuelita Sáenz y sus debates con Francisco de Paula Santander y sus peleas que no eran solo peleas que la tenía con Simón Bolívar sino que eran peleas sobre el poder y sobre la república que se estaba construyendo pero lo que yo sí creo que vale la pena decir y para lo importante de la independencia y de la unidad hacia adelante es que de lo que yo sí estoy convencido es que por lo menos las dos fuerzas sociales que han contribuido muchísimo más a la transformación en los últimos 20 años es por un lado los feminismos y por otro lado pues las organizaciones ambientales que es las organizaciones que se han preocupado sobre todo por el y la crisis climática esas dos fuerzas han sido fundamentales en los cambios que pues hemos presenciado en los últimos 20 años y en esta época como tan complicada que nos tocó vivir y ahí es donde entran también pues pues que es lo que debemos exigir para esas sociedades hacia adelante entonces hoy no es posible comernos el cuento de que primero va la justicia social y después va la justicia racial y después va la igualdad de género ¿sí? tienen que ser las tres cosas al mismo tiempo y las tres cosas de manera interrelacionada y la organización que no esté comprometida con las tres cosas pues no es así de sencillo no es de izquierda y no es progresista así de simple la organización que diga compañera primero preocupémonos por la distribución de la riqueza y después hablamos de la desigualdad entre hombres y mujeres pues baila si esa eso era la discusión hace 50 años pero hoy tienen que ser las tres cosas al tiempo ¿sí? y digamos las tres cosas mencionadas raza género y clase pero sobre la base de que vivimos una emergencia climática no da espera y entonces ahí ya hay discusiones sobre sobre cómo es que vamos a superar ese capitalismo que nos tiene al borde del colapso más o menos entonces y eso es importante también en la discusión de la unidad y la independencia porque esas sociedades que debemos construir si queremos tener alguna clase de futuro tienen que ser sociedades en esas claves si no pues nos vamos a extinguir y pues otras van a ser las formas de vida que van a seguir poblando esta tierra que van a seguir